Te quise, te quise como a nadie, te queráis, te amé, como nunca nadie, te amará. Henry, Henry con gorro, Henry sin gorro. Zepla igualito, ¿sí? ¿Zepla? Zepla Junior. Zepla Junior. El loco, no va. Como siempre Jairo. Te tranquilo. Te quise, te quise como a nadie, te queráis, mi vida solamente tuya fue. Por eso de escuchar esta canción, mi nombre y mi voz te escucharán. Y ahora tú no estás, ¿qué es lo que puedo hacer? Tanto no recordar, mérito de nadie, pensando que tal vez, tu piel te tendrá bien. Para Jaime Bendejú, de parte de Pochito Lozano. Pochito Lozano me dice Toño, saluda a mi tío Jaime Bendejú y a mi tía Vicky. Jaime. Te quise, te quise como a nadie te queda, mi vida solamente tuya fue. Tranquilito, tranquilito, tranquilito. Por eso la escuchar esta canción, mi nombre y mi voz te escucharán. Y ahora tú no estás, ¿qué es lo que puedo hacer? Tanto no recordar, mérito de nadie, pensando que tal vez, tu piel te tendrá bien. Y ahora tú no estás, ¿qué es lo que puedo hacer? Tanto no recordar, mérito de nadie, pensando que tal vez, tu piel te tendrá bien. Necesito muy, la gente de dominio. Seguridad CJ. Seguridad CJ. La seguridad que cobra 120 por chivo ¿Qué sigue? Oye, parece igualito, creo que decía Conchonería de sueños felices Llevo 5 años y sigo esperando mi colchón Para Lápiz ¿Onta? Arriba, ahí está, ve Al lado de los juegos oficiales, Lápiz Solo por el mundo voy caminando Pasando los camiones De nuestra ilusión, más el cariño De nuestros hijos Mujeres yo tuve Todas iguales Todas me decían Que me querían Todas me decían Que ella se amaba Música Del amor profundo Del amor profundo Que la vida me dio Que ella me enseñó Cuando llora más Que ella me enseñó Cuando se ofrena Mujeres yo tuve Todas iguales Todas me decían Que me querían Todas me decían Que ella se amaba Que ella se amaba Ahí Ahí No te lo único Y a los mutantes Salud a la loca Para Miguelito El primer de mayo Y somos Nataniel Y la hora que ayer Nos salimos Miguelito el primer de mayo Y su nuevo amor O sea que Dorita Ya fue Y yo estoy el conquistador De chiquillas muy bonita Por donde quieras que vaya Tengo una muy hermosa Y yo estoy el conquistador De chiquillas muy hermosa Por donde quieras que vaya Siempre encuentro una golosa Soy un cantante concierte De chiquillas por doquier Y entrego mi corazón Cantando la mitad morir Soy un cantante concierte Tengo chiquillas por doquier Y le entrego mi corazón Cantándola a mis amores Y le entrego mi corazón Cantándola a mis amores Música 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 Yo soy el conquistador De chiquillas muy bonita Por donde quieras que vaya Tengo una muy hermosa Yo soy el conquistador Yo soy el conquistador De chiquillas muy hermosa Por donde quieras que vaya Siempre encuentro una golosa Soy un cantante concierte De chiquillas por doquier Y le entrego mi corazón Cantándola a mis amores Soy un cantante concierte De chiquillas por doquier Y le entrego mi corazón Cantándola a mis amores Y le entrego mi corazón Cantándola a mis amores Cantándola a mis amores Música Y le entrego mi corazón Y le entrego mi corazón Y le entrego mi corazón Willy Espinoza Juan Carlos Juan Carlos De verdad estaba llena En Bocanegra Juan Carlos Juan Carlos De verdad estaba llena En Bocanegra Ahí Muy bien Salá para la gente de Naranjá ¡Gracias!